Una inauguración muy importante, un centro y laboratorio que se dedica al tema de la genética bovina que va a trabajar con un brazo importante dentro del campo Santa Julia y de la mano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Sí, realmente un hermoso día este de la inauguración de Bet In Vitro en las instalaciones del Crauc, acá en Santa Julia. Creo que es una instancia en donde una vez más logramos y demostramos la importancia del vínculo entre el sector productivo, el sector innovador y la academia. Algo que uno tiene tan en mente esto de vincular a empresas con universidad. Y bueno, esto de conseguirlo en hechos concretos nos llena de orgullo, de satisfacción y nos abre un sinnúmero de desafíos. Bien, yendo por partes tenemos que decir que quienes son los responsables de este laboratorio privado son nada más ni nada menos que egresados de la misma carrera de ustedes. Sí, sí. Carlos Romano es médico veterinario, egresado y especialista en producción bovina. Entonces, bueno, es todo un orgullo y toda una tranquilidad que tengamos este trabajo con los egresados. Nos brinda una satisfacción, pero también una paz de haber formado profesionales de excelencia. Y bueno, en esa formación es que nos vamos retroalimentando. Nosotros como facultad al vincularnos con el sector productivo y ellos al volver a sus lugares de formación buscando la excelencia y llevar esa innovación a los productores. Creo que es una instancia muy superadora. Bien, ¿y de qué manera se van a dar la mano en este caso con lo que es este predio donde funciona un centro ganadero importante como es el campo Santa Julia que depende de la facultad y que va a interactuar precisamente con este laboratorio donde sabemos que ustedes hacen una tarea de transferencia genética realmente importante? Claro, bueno, el centro de reproducción animal está ubicado en la instalación de Santa Julia. Santa Julia está a minutos de Córdoba. Aquí el vínculo y la situación del ganar-ganar en el caso nuestro va a acercar a los alumnos tanto de grado de Ingeniería Agronómica y Veterinaria como a los de posgrado a que tengan acceso a estas nuevas tecnologías y a la gente que está trabajando en estas nuevas tecnologías. Entonces esta capacitación en la cresta de la ola de lo que es genética y lo que es transferencia de embriones y mejoramiento genético nos posiciona o le favorece a los alumnos en alcanzar todo esto. Y a lo que es a Carlos, digamos, a la gente de Beti In Vitro, bueno, el vínculo con todos los científicos, con todos los docentes, también le sirve y le abre puertas para ir superándose y mejorando cada día. Bien, y sabemos en un campo, el de la genética en ganadería bovina, que está ganando muchísimo terreno y en donde ya el CRAUG venía haciendo un trabajo realmente interesante. Sí, sí, nosotros como universidad tenemos una historia en lo que es genética y mejoramiento genético bovino. Bueno, lo importante es no quedarse y continuar avanzando día a día. Y ese es el objetivo. Imaginamos que también va a servir para que los estudiantes que vienen a realizar prácticas y desarrollan tareas de residencia aquí en este campo puedan, por supuesto, avanzar en esa materia de ganadera. Sí, sí, la idea siempre es que los estudiantes tengan acceso al manejo. Es más, muchos de ellos van a terminar o van a estar haciendo sus prácticas, sus prácticas preprofesionales y orientadoras en la producción ganadera en las instalaciones de Beti In Vitro. Entonces va a ser parte de la formación de ellos.